Dirigimos por ustedes y agradecer a las personas que hicieron parte de esta grandiosa semana cultural. A continuación, les narraré el cuento de laudado, el cóndor de mi página, cuya autoría es inédita. Hace mucho tiempo, en una temprada madrugada, nace un pequeño guerrero. Sus ojos grandes y brillantes hacían que la luna sintiera envidia de observarlo. Sus padres lo amaban de la misma manera que los majestuosos símbolos patrios ecuatorianos. En medio de tantas manchas de constelaciones, no sabían qué nombre dejarlo. Pero con honor, respeto y gran admiración al primer mandatario que gobernó nuestra patria, les tiraron la mamá, José. Y por supuesto, así fue el segundo nombre. Y debido a las creencias religiosas de aquella época, unitaron el dolor como símbolo de fraternidad. En madera activitada, cada noche le dedicaba una dulce meredilla. Mientras que el padre Juan lo metía en su burlita hasta que se quedara dormido. Era un ángel que reposaba en la vida de cada uno de ellos. Creció en compañía del enorme cerro que caracterizaba al bello cantón de Montecristi. Todas las uñas, al levantarse, lo observaba y decía, Allá arriba en ese cerro tengo una cajita de oro donde guardo mis suspiros y las lágrimas que lloro. Es así como comienza a invitarse a los dulces y soles amorfinas manaditas. Y cómo no le sonará tan bella arquitectura que resplandecía las mañanas de Montecristi. Montecristi estaba ahí, todo intacta, blanca como las nubes y luminosa como los rayos del sol. El López y su madre eran muy devotos a mamita Monseca, como la llamaban sus peregrinos. Todas las mañanas asistían para agradecer la llegada de Juan para que partían a sus viajes de negocios. Un día, el López le acompaña a sus padres, en el transcurso del viaje, su padre le dice, Hijo mío, tienes que ser muy fuerte de la situación que vamos a acercarnos, fuerte como un robo. Y el López le responde, porque yo tengo miedo. Y Juan le dice, tranquilo, carajo, a machetazos, a través de los montes, y por los campanes de un río, llegaron a su destino. Iban en busca de la denominada Palmaca, para así confeccionar los sombreros de Caja Toquilla, los mismos que exportaban a Panamá. En el transcurso de los días, el López visitaba con su placer a Zoya Modéstica, aquella dulce niña que había robado su corazón. Al oír el canto del gallo, huyó junto a sus amigos para dedicarle una serenata asomada. A galores defendidos se dirigían a la zona rural, los barrios, para así continuar con su misión. Todo estaba en silencio, no se escuchaba en el timbilo del nieto, y el espectáculo estalló. Estas inspiraciones de rebeldía lograron que su padre los llevara a formar parte de la vida de los negocios, porque el salario se fue mandando hacia su patria. Es aquí, como este valiente guerrero, nacido entrestado a las manaditas y surgido de Montes, empieza con la llamada Revolución Liberal, que en 1864 se dirige a Chorne, donde es nombrado el Pente Supremo. Es aquí, donde conoce a la familia Bravo Moreno, quien muy atentamente le gusta a cocina. El ambiente se tomaba tan frío, que no permitió que la noche lo congelara. Al padre, encantado, con la sopa de lentejas, despliega el vestido plato, convirtiéndola a su favorito. A la mañana siguiente, mientras la derecha estaba en las ventanas, y las personas internadas de sus subidas moradas, se despide con gran nostalgia, en especial del pequeño Richard, quien lloraba por su partida. Se encargó tanto con él, que le dijo, tienes que luchar por ti, por mi familia, y por nosotros. Las palabras le dijo, quisieron que al suelo se convoviera, logrando la visibilidad de sus sentimientos, y a dejar de un lugar serio, y a dejar de un lugar serio, y a dejar de un lugar tristeza dentro de su corazón. Sin más que decir, se dirige a Guayaquil, jugando el trío para la revolución liberal. Alfaro, junto a sus amigos, celebran este 5 de julio de 1895. La fiesta fue tan grande, incluso los enemigos no podían controlar su coraje. Es así, como hacienda presidente de la República del Ecuador. Gracias a ello, la mujer obrugó un cargo muy importante dentro de la sociedad. Fue el ejército de miles de jóvenes, en especial del pequeño y adorado Richard. Alfaro, anheló que estuviera presente durante sus misiones. Y así fue, el pepino estuvo presente en la reconstrucción del ferrocarril, que unió la paz y la posla y la fe y la tierra. También, no se sabe cómo su madre fundió y sufragó. Y lo que más le impactaba, la reorganización de los conservatorios de música. Llegó el momento en que todo triunfa. El amor se llevó a cabo. Alfaro, como es una lista para menos, con quien contrajo matrimonio. Era Ana, soborrida tan fuerte como las mismísimas estrellas jugaste. Luego de aquello, Richard quiera dejarse y volver a su campamento libre. Sus padres, para mejorar sus ingresos, deciden realizar su vida en Monta Cristian. Lugar donde conoce a María, su elementa, sus ojos marrones, tal parecía que la primavera posaba en ella. Era la chica con quien compartiría el resto de su vida y quien lo apoyaría. Eran todos los que quería, aquella dulce canción en un colmado tierno. Cabe mencionar que su imaginación la inspiraba a crear. Alfaro se sentía muy feliz al ver que Richard se enamoró. Con el pasar del tiempo, Richard decide y se integra a un periódico llamada Prensa Alfarista. Es aquí donde conoce a gran parte de la democracia alfarista. Su inocencio llegado era el tiempo de lo de Alfaro, uno de sus más allegados. Gracias a él, con el pasar del tiempo, pudo construir su propio colegio. Es el lugar de desarrollo donde el conocimiento sería su base fundamental y sus resultados se atentarían a la reflexión racional. Alfaro aprendió que fue un hombre que le dejó a su pueblo, un legado. Mientras el sol le iluminaba, dijo, Hacemos de bien y no somos quienes recibimos los grupos, somos los descendientes. Su esposa, escondida entre los árboles, suspiró profundo y le regaló un fuerte abrazo. Luego de aquello, Richard anheló que Alfaro estuviera presente, pero lastimosamente había fallecido ese 28 de enero de 1912. Una gentuza bien organizada lo asesinó, fue arrastrado hasta las calles de Quito y hasta llegar al parque elegido donde acabaron con su vida. Alfaro pasó a ser historia en el Ecuador. El Ecuador, Richard, decide volver a Montecristo al enterarse de los sucedidos. Y en una mañana, revisa su agenda y se sorprendió. El Ecuador, 20 años de vida institucional y vestía. Y tras recibir un agradecimiento en la tumba de Alfaro, pudo darse cuenta de que su legado vive en él, en nosotros, en sus montoneros, jóvenes y señoritas. Queridos maestros, señores padres y madres de familia, Alfaro murió tras lograr la libertad de los demás. Voló, fue el contor de América. Si tienen en mente un objetivo, no permitan que los cobardes hagan de ustedes uno de ellos. Los cobardes, luchen, luchen hasta conseguirlo. Alfaro vive en carajo, entre montes y batallas, que vio cegar el montonero de Montecristo. Muchas gracias.